Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El Motagua representando a Honduras recibió al Searul Sonder por la Liga de Campeones con Cacaf, encuentro realizado en el Estadio Olímpico en San Pedro Sula donde no hubieron goles y finalizaron empatados 0 por 0. Hicimos un buen partido creo que con la pelota de Pereira en el palo que fue increíble, que en un balón parado y después tuvimos orden todo el partido, es un equipo muy fuerte, estuvimos ordenados. A partir de ahí me gustó mi equipo con el orden y estamos 0 a 0, está abierta la llave. Lógicamente que tenemos que hacer un partido igual o mejor que el de esta noche allá en Searul para poder avanzar, pero fuimos muy competitivos ante un gran equipo como el Searul. Todavía tengo que ver el partido, ya tenemos mucha más información para analizar a partir de conocerlos más. No es lo mismo ver videos y ver la tele que en vivo son cosas totalmente diferentes. Entonces a partir de ahí tenemos mucha más información. Siempre, como digo siempre, me gusta hablar del partido de hoy, que tenemos un montón de detalles para sacar de este partido y bueno, contento, te vuelvo a repetir. Obviamente me hubiese gustado ganar, pero bueno, el empate de 0 a 0 tampoco es que es malo. Y me gustó mi equipo en casi todas las líneas, en el orden, en el esfuerzo, en manejar la pelota. Si bien lógico, enfrentamos un equipo que en la posesión tiene un toque de pelota que es diferente, pero creo que por momentos nos pusimos a la par y lo hicimos muy bien. El Olimpia anunció que jugaría como local en la Ceiba el encuentro frente a Real España, justo un día después en el que el Vida dispute su juego como local en la misma cancha, por lo que se ha generado polémica ante la oposición del Club Vida, ya que el Olimpia no tiene registrada como cancha alterna el estadio ceibeño, y los cocoteros consideran que les afectan económicamente. Pero a pesar de este argumento, el Club Olimpia siempre disputará su encuentro en la Ceiba, demostrando su poderío y que hace lo que quiere en la Liga Nacional. El abuso de autoridad, así es como lo estamos viendo nosotros de parte de la Junta Directiva del Vida, en la Liga Nacional están haciendo este atropello, que es que para nosotros es muy claro que la pérdida económica que vamos a tener en la taquilla del sábado va a ser pues muy considerable. Bueno, hacer una especie de protesta con una nota a la Liga Nacional, exponiendo pues el motivo principal, también basando pues en alguna posibilidad que nos permite pues el reglamento del torneo, eso no se lleve a cabo. Estamos convencidos de que Olimpia tiene como cancha alterna Danlí, luego San Pedro Sula, no sé si a última hora han hecho algo para que Ceiba, o la cancha de la ciudad de la Ceiba pues sea una posibilidad para ellos, pero hasta donde yo tengo entendido no es así. Si hicieron algo pues fue afuera de tiempo o en algún momento pues que nadie lo supo. Pero sí, consciente de que esto, este movimiento porque está siendo Olimpia, lo entendemos porque es una buena cancha acá en Ceiba, pero es un atropello hacia el Vida y hacia el Victoria, porque ahora le pasa al Vida, pero más adelante le va a pasar al Victoria. Después de la salida del mexicano El Potro Gutiérrez, el Real España anunció a Héctor Vargas como nuevo director técnico. El argentino ya se puso manos a la obra tras la llegada a su tercer equipo de los cuatro denominados grandes en Honduras. El El Potro Gutiérrez, la Comunidad del Olimpia, Gracias por ver el video. 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 Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video.